Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado Tomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha bajado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Ya estoy como un ronco nuevo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No ves para mí Claro que sí, compadre Aunque no No ves para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No ves para mí Claro que sí Claro que sí, parecidas Este amasazo Del hermoso cariño Vamos a seguir avanzando Con más de la música Aquí música variadita Con Don Celso Mancilla presente ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Pero no ves para mí ¡Para ti no ves para mí! ¡Gracias! Dios mismo quedó admirado De ver la mujer tan bella Dijo no hay cosa como ella de todo lo que he formado Al hombre se la ha entregado porque se hacía menester Para que hiciera que cerca es conveniente al hogar Por eso se han de apreciar A que bella es la mujer De esto nada se compara Porque Dios no es un paseo Para que vamos a cantar A que bella es la mujer El sol si no me confunde ver la mujer con amor Por eso el mismo criador no deja ni un segundo Le dice que vas al mundo si aquí tienes tu que hacer No sabes que la mujer lo dice solo por el hombre Por eso es bello hasta el hombre A que bella es la mujer Esto nada se compara Porque Dios no es un paseo Para que vamos a cantar Los ángeles en el cielo A veces ninguno canta Por vermos una tanda de la mujer en el suelo Que quisieran en un vuelo venir y nunca volver Porque aquí podrán tener mayores facilidades Para adivinar sus verdades A que bella es la mujer en el suelo Porque el hombre en el suelo Porque el hombre en el suelo Que quererme cantar Ya la mujer en el suelo أن en el suelo Todititas las estrellas también quieren adorarlas Pero no pueden amarlas por estar tan lejos de ellas Solo por verlas también se quisieran desprender Porque aquí pueden tener mayores facilidades para admirar sus verdades Aquí veía la mujer que con nada se compara Porque yo no supe ser ¡Caraquén, la gente! ¡Caraquén, la gente! ¡Gracias! Según estoy enterado Y ante toda esta reunión Yo quiero decir que son los papás del desposado Reciba un saludado Mientras le pongo mi afán Siguiendo con este plan Hoy en este atardecer Les quisiera complacer Ante los que ahorita están ¡Gracias! 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 Si, don Felipe Enseguida Este recalco Arromacho Hoy se casó su muchacho Esto es parte de la vida Y en esta tierra florida Vaya esta trova sencilla y que se oiga esta levilla Porque lo que hablo es verdad, con que sinceridad el sol esta tarde brilla Música Reciban este versito, saludarles me permito, de ustedes hago mención, con esta improvisación Los hechos no mentirán, que ante los que ahorita están, hoy que se pudo, se pudo, quiero darles este saludo a don Felipe del Ban Música Su nombre tengo anotado, si doña Julia señora Les saludo sin demora, con un verso improvisado, y espero y sea de su agrado Música Mientras sigo, en mi planilla, bajo de este sol que brilla Como trabajador que soy, este saludo le doy, a doña Julia Mancilla Música 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 Como ustedes pueden ver, lo que le digo es muy cierto. Yo felicito, Heriberto, hoy en este atardecer. Y es parte de mi deber. Y en el momento indicado, yo recalco emocionado. Hoy que se puede ser todo, Heriberto te saludo. Hoy que te encuentras casado. Y siempre en tu matrimonio, que Dios te sirvaría. En la presente ocasión, y en esta tarde hermosa. Para ti y para tu esposa, va mi felicitación. De ustedes hago mención. Por eso es mi versería. Y así como te decía. Heriberto hoy me permito. En verdad te felicito con muy crecida alegría. No, 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 no. Con un amor muy crecido, sin salirnos de él. En verdad te felicito. En verdad te felicito. En verdad te felicito. Este día por ahí civil, a tu esposa le has cumplido. Sé que Dios te ha bendecido Como el autor, primero criado El hiberto me ha estimado Junto con tus amistades Te deseo felicidades Hoy que allá estás casado Junto con tus amistades Junto con tus amistades Junto con tus amistades Gracias por ver el video. 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 Y ante esta gente reunida, y ante esta gente reunida, y en esta fecha reunes, mil gracias por la comida, agradecemos los tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fuerte, fuerte el aplauso para ellos Si hubiera por ahí alguien, algún familiar Que nos vaya pasando los nombres de los familiares Para invitarlos Mientras eso sucede Invitamos por ahí a los padrinos, a los papás Para que vayan pasando a bailar con ellos el vals Música Música A ver, hacemos la invitación por ahí a los papás Música Un aplauso para la primer parejita que viene a compartir el vals con ellos Y así seguimos invitando a más familiares y amigos Música 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 Bueno ahí tenemos a la segunda pareja que nos acompaña a bailar Música Música Fuerte el aplauso ahí para la mamá del novio Música Música Boña Paulina, muchísimas felicidades Mamá del novio Música 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 Ahí está el aplauso para los novios Música 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 ¡Eso! ¡Eso! Se llegó la hora de bailar Hasta que se acabe la bota pero en el canal ¿Qué lavoran? ¡Fuo con di 부edo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso! Pero si se armó la zapatea Seguimos zapateándole Así nos gusta que se llene la pista Que nos atierren de polvo Que se ponga emocionante la cosa Y eso venimos a bailar Así es de que seguimos ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos! 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 y 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